Ahora, para este ejemplo vamos a considerar los enteros módulo 5 y vamos a determinar si estos forman un campo y si no lo es, vamos a buscar los divisores del 0. Entonces, así al ojo, yo me doy cuenta de que no hay divisores del 0, pero por el momento recuerden ustedes que el hecho de que no hayan divisores del 0 no me garantiza que tenga un campo. Puedo tener lo que se llama un dominio entero, ¿verdad? O sea, es decir, elementos que no tienen inversos respecto de la segunda operación. Pero en este caso yo me doy cuenta de que el inverso del 1, el inverso respecto de la segunda operación del 1, pues es el 1 porque 1 con 1 operado con 1 me da 1. El inverso de 2 es 3 porque 2 operado con 3 me da 1. Y el inverso de 3 me da 1 porque 3 operado con... Perdón, el inverso de 3 es 2 porque 3 operado con 2 me da 1. Y el inverso de 4 es el mismo 4 porque 4 operado con 4 me da 1. Entonces, aquí tengo ya, he encontrado todos los inversos, por lo tanto, este anillo, el Z5, los enteros módulos 5, este es un campo.